Bueno, este es otro programa más de Con Todo el Gusto, en el espacio que tenemos para el Grupo Éxito, la compañía que se ha dedicado a transmitir la cultura del vino. Hoy un día muy, muy especial, porque tenemos un invitado que ya es parte de la casa, porque tenemos aquí con nosotros al amigo Sergio Fiorentini. Sergio, bienvenido y muchas gracias por venir otra vez. Yo sé que siempre tenés una agenda muy apretada en todos estos viajes alrededor del planeta, pero siempre te das una vueltecita por Colombia y vos sabés que aquí sos siempre muy, muy bienvenido. Sergio Fiorentini es el representante, el export manager para América de Bodegas González Vías de España. Nos gustaría que nos des un pequeño panorama de las principales regiones productoras de vino y obviamente en donde estén un poquito como representados algunos de los vinos de González Vías. Pues González Vías es una empresa familiar, esto es importante decirlo. Fue fundada en 1875, hace 177 años ya, en el sur de España, en Jerez de la Frontera, donde tenemos nuestra principal bodega, que es la bodega de Tío Pepe, donde producimos Jerez. Que yo diría que es como la bandera más visible de González Vías. Es la bandera más visible. O sea, el loguito de Tío Pepe, que me parece maravilloso. Es el logo que es conocido en todo el mundo, es decir, la cultura española es conocida por algunos iconos, ¿no? El toro, la paella, la bailarina sevillana que se levanta las polleras y muestra las cenaguas y el logo de Tío Pepe, el logo de Tío Pepe que está en todos lados y que ha sido el primer vino español registrado a nivel mundial. Pues, la familia González pensó, no vamos a tener solamente una producción de Jerez en el sur de España. Queremos ser protagonistas y tener una familia de vinos. Y empezó a extenderse poco a poco por las diferentes apelaciones de origen de España, teniendo una bodega en las apelaciones. Hoy podemos decir que González Vías es la única empresa española presente en las denominaciones más importantes de origen de España, como es Jerez, Cava y Rioja. Por ejemplo, aquí tenemos un vino que es de una región muy particular, así que me gustaría una pequeña, una pequeña resumen, así muy chiquitico. Así es. Son Montano. Así, cortico. ¿Y cuál es este vino? Son Montano. Son Montano es una región única, una región no nueva, una región muy ancestral donde se cultivaban los vinos, las viñas desde hace mucho, mucho tiempo, pero que está saliendo a la luz hoy mismo. Son Montano es la región que se encuentra en Huesca, a los pies de los Pirineos, y es la región donde los nuevos vinos de España están empezando a resurgir. Tenemos características a los pies de los Pirineos, como el Valle de Castilla, de suelos muy, muy pobres, de suelos muy pobres, de climas muy extremos, donde las amplitudes térmicas son muy grandes, que hacen que las variedades que podamos cultivar ahí, que generalmente tenemos variedades internacionales y variedades muy típicas españolas. Aquí hay una cepa que nos la comentas rápidamente, que es la viura o la macabeo. Así que nos cuenta un poquito de esto. Es un cepaje que es un cepaje típicamente español, un cepaje que según las denominaciones de origen recibe diferentes nombres. En Cataluña se llama macabeo, en Rioja se llama viura, y en este caso, en el Somontano, se le llama también macabeo. Este es un vino formado por dos variedades, macabeo y chardonnay. Es decir, es una región, el Somontano, donde se pueden producir, como comentamos antes, variedades autóctonas, ¿no? De muy buena calidad y variedades internacionales que se han adoptado perfectamente. Bueno, muy bien, yo creo que estamos trabajando ya en el Grupo Éxito, apuntando a la diversidad de vinos, en donde los vinos españoles hoy ya son los terceros vinos más vendidos, dentro no solo del Grupo Éxito, sino en el país, y los vinos españoles siguen creciendo de manera muy importante en la participación de todo el mercado de vino importado. Así que sería mucho lo que tendríamos que decir, pero tendría yo que esperar que nos trajeras otras informaciones en otra visita, que Dios quiera que sea lo más pronto posible. Así que te queremos agradecer tu presencia, el tiempo tan, yo diría que escaso que tienes para poderlo distribuir entre tantas actividades. Así que, Sergio, pues, hasta una próxima visita. Hasta una próxima visita. Te estamos esperando en el Grupo Éxito. Sos una persona muy reconocida. Los señores asesores de vino siempre lo extrañan. Así que, pues, sos casi, casi que de la familia. Ahí estaremos. Y solo comentar una cosita más. Claro. Somontano es probar un trozo de naturaleza. Esos son los vinos que tenemos dentro de una botella. Es la naturaleza misma. Quiero que se queden con esa frase. Y además de agradecerles esta oportunidad que nos dan para poder presentar nuestros productos y poder contarles un poco de nuestra historia, quisiera invitarlos a descubrir estos vinos de la mano de nuestro importador, de la firma Marpico, que es nuestro embajador, junto con el Grupo Éxito, en este bello país que es Colombia. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo. Dios te bendiga. Y salud. Salud. Hasta el próximo viaje. Al próximo. Con todo el gusto.